He despertado de un sueño donde pude ver Conjuros sobre el fuego, todo olía azar Unas alas de mariposa protegían mi cuerpo Reía, cantaba, vestía de blanco Soy fuego dentro de tu fuego Purifícame, libérame Viajaremos al sur de España en busca de esas playas de arema Blanca, saludaremos al rey sol Tendremos puentes de plata sobre el mar Abriremos nuevas vías Viviremos lo no vivido Piensas que todo lo que digo no tiene ningún sentido, ya lo sé Soy fuego dentro de tu fuego Purifícame, libérame Hablaremos con el miedo y le diremos Bye, 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 arrivederci, bambino este no es tu sitio Yo arrojaremos en la hoguera de San Juan Todo lo que nos pesa en el alma brindaremos con champán Piensas que todo lo que digo no tiene ningún sentido, ya lo sé Soy fuego dentro de tu fuego Dentro de tu fuego Construiré mi puerta del tiempo Construiré mi puerta del tiempo y allí seré Alquimista Equilibrista Malabarista Contrabandista Imagínate que tepuso Laals Enquimista Comentemente Cuatro Enquimista